Queremos invitar a todos los jóvenes de la región del Magdalena Medio para que se animen a participar de la convocatoria que tenemos abierta para pertenecer al grupo de auxiliares de policía. Esta convocatoria está dirigida a hombres y mujeres, anímense, si tienes entre 18 y 23 años de edad, soltero y sin hijos, sin ningún tipo de antecedente penal y tienes por lo menos quinto de primaria, puedes participar en la convocatoria y beneficiarte de una bonificación, la oportunidad de finalizar tus estudios. Si tienes mínimo noveno grado de bachillerato, graduarte como técnico laboral en gestión social para la seguridad. Si quieres más información, comuníquense al número de teléfono 315-697-3406 o al teléfono 321-261-0775. También los puedes encontrar en redes sociales, en Facebook como Incorporación Policía de Colombia y en Twitter como arroba policía de mam.